Música 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 Mejor su recuerdo me lo veo Mostrado me sabe en el porco Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribe un CD Y hasta te escribe un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz